Navegable, pedaleable o caminable, todas características que se buscan incorporar al río Mapocho, uno de los ejes de la capital y que a juicio de muchos está mal aprovechado. Quienes muestran particular interés por rescatar este espacio urbano son los ciclistas. Conocido es el proyecto Mapocho 42K, que pretende convertir la ribera del río en una vía expedita y continua, que atraviese ocho comunas y que se convierta en un espacio público inédito. El objetivo central de esto es dar el puntapié inicial a un proceso de recuperación del Mapocho como un espacio público, como un paisaje urbano para la ciudad, que durante mucho tiempo hemos estado separados de ese espacio y creemos que es importante hacer la primera operación, la piedra fundante, para empezar a recuperar este lugar a futuro. Una idea que se suma, por ejemplo, al famoso Mapocho Navegable, una iniciativa que convertirá 30 hectáreas utilizadas como vertedero en el Parque Fluvial Padre Renato Poblete, con una laguna y áreas deportivas como ejes principales. Dos ideas que se arman en torno a este espacio y que no están exentas de críticas. Una de ellas es la potencial crecida del río, la que según expertos, con la recanalización de las aguas hervidas debiera ocurrir solo cada 50 años. Se plantea como un parque inundable, un parque que en toda instancia, que esté el Mapocho bajo el té caudal constante, pueda ser utilizado. Y en estas breves oportunidades, que insisto, suceden solamente entre 50 y 100 años, la ciudad pueda tener su descarga de agua como corresponde. Se ha generado como un consenso urbano de que es necesario conectar las vías y conectar los parques principalmente. Y los cursos de agua en ese sentido son unas vías estructurantes muy importantes para la ciudad chilena. Para demostrar que pese a los obstáculos se puede pedalear en el río, la comunidad Happy Ciclistas organizó una actividad llamada Yo vivo Mapocho. La idea es bajar en bicicleta hasta el borde del río y avanzar en un circuito que va desde el puente del Abasto hasta el puente Huelen. La idea un poco es recuperar un espacio que de alguna manera se transforme esto, el río Mapocho, más que en una cicatriz dentro de la ciudad, en una verdadera columna vertebral de nuestra ciudad. Y obviamente con el instrumento ciudadano más maravilloso que existe que es la bicicleta. Durante el paseo quienes asistan podrán participar de actividades como yoga, charlas y talleres, este sábado a partir de las 11 horas, de manera gratuita, justo allí al interior del río Mapocho.